Fernando Diorio, el hombre se está desarrollando dentro de la dirección de producción del municipio y además tiene que ver con la fundación que propicia la Feria de la Calecita. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Juan, y a tu equipo, ¿cómo están? Pero muy bien. Me alegro. Bueno, contento de que vaya tomando un cariz popular esto de la... genéricamente hablando de la economía popular o economía social. Sí, sí, mirá, la verdad que es algo que, bueno, ya hace un tiempo que ha tomado un impulso y está tomando cuerpo y ya deja de ser, digamos, una moda, digamos, y se convierte, dado la situación económica del país, en una necesidad fortalecer justamente este sector de la economía que es el más vulnerable. Es muchas veces, digamos, emprendimientos informales con escasa formación y, bueno, es importantísimo que las instituciones, sobre todo del Estado, puedan ponerse al servicio de dotarlos de herramientas técnicas y financieras y distintas oportunidades que le permitan al sector fortalecerse, porque, bueno, digamos, es el sector que primero va a sentir, digamos, de hecho, que el que más está sintiendo en primera instancia, el cimbronazo de los desajustes económicos. Seguramente. Bueno, y además, creo que generar alternativas para una microeconomía colabora también en el desarrollo de otras, ¿no?, artesanías y ese tipo de desarrollos que son generalmente individuales, pero que hacen al conjunto familiar en principio. Sí, sin duda, mirá, tomando tu término de microeconomía, se termina convirtiendo en una macroeconomía, en el sentido de que, digamos, trabaja sobre un paradigma de que necesariamente ellos, al ser chicos, al ser micro, necesitan tirar juntos de manera asociativa y cooperativa como para tomar mayor cuerpo y peso. Es por ello que la feria es un laburo conjunto. Por eso, la semana pasada se comenzó a constituir también otra cooperativa de artesanos acá en la ciudad y son todas experiencias que, la verdad, que gratifican mucho, fundamentalmente, que la gente vaya comprendiendo, y ya lo habíamos charlado anteriormente con el ejemplo de los cerveceros, que los emprendedores van comprendiendo que la manera de avanzar y de fortalecerse como tales es trabajando de manera asociada, digamos, porque lo que nos lleva, digamos, la visión política del gobierno actual es a un esquema que ya hemos visto en los 90 de individualismo en lo económico. Entonces, digamos, estos actores, al ser de una escala tan pequeña, si ellos van por la individual, les va a costar muchísimo y es donde vamos a ir viendo que se nos van a ir cayendo los emprendimientos que en muchos casos son el sustento de la familia, pero en otros casos son entradas complementarias al ingreso principal del hogar. Fernando, claro, además, hay que pensar que, bueno, en estos momentos vamos por el tobogán, digamos, pero en algún momento se toca tierra y ahí se vuelve a la escalera y en ese momento el que fue un emprendedor y que se bancó las peores seguramente puede crecer en una armonía mayor, digamos, porque se lo va a facilitar el contexto. Actualmente, ¿qué es lo que estás viendo vos en cuanto al aliento, al desaliento, a la prueba y error? ¿Qué estás observando vos como un poco organizador en principio de lo que es ahora la Fundación Fortalecer? Sí, sí, mirá, la verdad que van surgiendo muchas herramientas para acompañar a los emprendedores. Una de estas era lo que vos mencionabas en la presentación de la entrevista, que es la capacitación que inició la semana pasada, el día martes, una capacitación sobre emprendedorismo y economía social, en la cual interviene el municipio a través de sus áreas de producción y desarrollo social, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que, digamos, que localmente, digamos, articula con la Facultad de Ciencia y de la Gestión por la carrera que tiene la administración y con financiamiento del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Todos estos esfuerzos son en función de poder dotar de herramientas y mayores conocimientos a estos emprendedores, que son generalmente los de mayor vulnerabilidad. Es una capacitación de 16 encuentros, es muy intensiva, son muchos encuentros, cada encuentro tiene una duración de 4 horas, y mañana es el segundo encuentro y hasta mañana puede sumarse gente, así que aprovecho la oportunidad que me das vos y tomo el atrevimiento de invitar a quien no se haya inscrito y le interese y pueda disponer de esa cantidad de días y ese horario, mañana a partir de las 6 y media de la tarde en el Auditorio Municipal Ilia, pueden sumarse en la segunda capacitación, no hay problema, simplemente van con su fotocopia desde ahí y llenan la ficha ahí. Y la verdad que es una capacitación interesante y para aprovechar. A su vez también salió la noticia que la semana pasada se formalizó de alguna manera un espacio que ya venía trabajando de manera articulada, que es la Mesa Emprendedora Local, que es la suma de las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor, como le llamamos, que son las universidades, algunas asociaciones, el municipio, INTA, el INTI, digamos, es un espacio que se genera con el único fin de hacerle fácil la vida al emprendedor, es decir, que la información de capacitación le llegue en tiempo y forma, que la información de distintas oportunidades y opciones de financiamiento también le llegue en forma y después se va a avanzar en algo que me parece fundamental, que es en un registro de emprendedores. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, en principio saber con qué tipo de gente estamos trabajando y fundamentalmente conocer sus necesidades, es decir, si necesitan capacitación, si necesitan acompañamiento en su primera etapa como emprendedores, si necesitan capacitación, en qué necesitan la capacitación, porque no es decir, hacemos capacitaciones por hacer, sino que es fundamentalmente trabajar en función de lo que ellos estén necesitando. Así que me parece que esa también, y no quería dejarlo pasar por alto, es una instancia muy interesante que surge en la ciudad y que, bueno, ojalá le sirva a los emprendedores que, digamos, es la única finalidad de la mesa. La finalidad de la mesa emprendedora no es sacarse fotos ni generar otra institución más en la ciudad por el hecho de generarla, sino simplemente simplificarle el acceso a la información a los emprendedores. Sí, creo que, fíjate vos, estamos en una etapa, yo escuchándote hablar, recordaba los años 95, 96, cuando se empezaba a quebrar, digamos, empezábamos a tomar conciencia, digamos, del quiebre del aparato productivo argentino y en aquel momento soñábamos en la provincia con, de hecho, se presentó un proyecto y se realizaron reuniones para que a través del Consejo General de Educación, la Secretaría de la Producción, que era en aquel momento, la Dirección de Trabajo y Acción Social, se fueran detectando posibilidades de desarrollo, capacitación asociada y además que en cada sector de la gente sin trabajo hubiera algún expertise que se pudiera acercar a las necesidades que estaba demandando el pequeño emprendedurismo. Yo creo que aquí se conjugan finalmente y creo que muy acertadamente a tiempo todos estos resortes que pueden llegar a hacer funcionar, llegado el caso de una crisis como la que vislumbramos y que aparentemente no vamos a poder evitar, un remedio anticipado, digamos, ¿no? Sí, sobre todo es, viste, hacer el esfuerzo máximo en darle una red de contención a este sector vulnerable, como te vuelvo a, como ya he dicho, ¿no? Porque si desde las instituciones públicas, privadas, académicas, si no generamos esa red de contención, estos emprendedores, digamos, ya no tienen más hacia dónde caer, viste, porque son muchos casos de emprendimientos de subsistencia, ¿no? Con lo cual, digamos, hay que tratar de generar y articular esfuerzos para, por lo menos, para ir acompañando a esta gente y que en principio no cese su emprendimiento, porque pasa mucho que los emprendimientos arrancan y la persona invierte el poco capital que tiene en determinada actividad y por ahí al principio es generalmente la etapa más difícil cuando arrancan por la incertidumbre que hay, a veces la falta de expertise y, bueno, creo que ahí tenemos que estar los recursos humanos de las instituciones. Pero bueno, viste, lo importante es que se vayan generando estos espacios y que las instituciones, como vos decís, estén rápidas de reflejo y no esperen a que la situación se ponga aún más difícil. Sí, vos sabés que estoy pensando en la película uruguaya, es una de las pocas obras de la cinematografía uruguaya que conozco, pero creo que ha sido la más trascendente de los últimos años, El baño del papa. No sé si tenés referencia a esa película. Me la nombraron y sabés que no la pude ver, pero no sé si no me la han nombrado. Bueno, sería espectacular para verla con los emprendedores, porque se trata de una colonia muy cercana a la frontera con el Uruguay, se hablaba de la visita del papa a una ciudad vecina y que iba a pasar por allí, entonces todo el mundo era un pueblo muy pequeño, muy pobre, con nada de trabajo y todos pusieron manos a la obra para hacer algo, compraron chorizos para hacer choripán, qué sé yo, una cantidad de cosas y alguien muy emprendedor le dijo a la mujer, yo voy a poner un baño porque la gente va a necesitar ir al baño. Bueno, finalmente el papa no pasó, no voy a contar toda la película, pero digo, yo creo que el emprendedor lo que tiene que adivinar es que el milagro, si no viene de adentro, no viene nunca. Esa gran posibilidad de trabajo que sueña cuando clava la primera gubia en la madera, cuando tira la harina sobre la mesa para hacer algún zancocho, bueno, el primer paso siempre tiene un milagro interno más que externo, pero necesita que del otro lado también sucedan cosas para que eso que emprende hoy pueda ser un fruto para mañana. Sí, bueno, en esa línea dejame destacar y agradecer el laburo que hace el equipo coordinador de la Feria La Calecita porque realmente es un trabajo que ha tenido una continuidad espectacular y que ha tenido sus contratiempos que ya en algún momento los hemos charlado y a veces gente que yo siento que no está a la altura en el sentido de que hay que acompañar estas instancias por lo que le aportan al trabajo y por lo que le aportan a la ciudad, entonces yo creo que hay que ponerse al servicio de estas iniciativas. Y la verdad que el equipo de emprendedores que la lleva adelante está haciendo un trabajo espectacular. Ayer el color y la onda que le daban al paseo era hermoso, se hizo un sorteo siempre con donación de los emprendedores y los emprendedores poniendo plata para comprar golosinas y algún regalito y haciendo sorteos por el día de niño, creo que hubo ciento y pico de nenes ahí en el sorteo y esas son cosas que te llenan como la gente agradece el espacio, la gente de acá y la gente que viene a la ciudad y la verdad que ellos se van chochos con esos halagos, pero después a veces te encontrás con que, nada, hay que estar un poco más a la altura me parece y propiciar que estos espacios de comercialización que son la identidad de la ciudad puedan desarrollarse de una manera más armoniosa, hay un montón de gente con también necesidad de comercializar y cómo es y bueno, la verdad que hay que generar y cuidar estos espacios. Fernando, bueno, nosotros hablamos con alguien más de la Feria La Calecita, hay una persona ahí encargada en tu lugar muchas veces de dar la comunicación, ¿se llama? Sí, mirá, está Nair Banega, que es emprendedora y es parte de la asociación, y Elsa Pascal, son dos emprendedoras que forman parte también de la asociación, porque nosotros vamos al equipo de laburo de la asociación, vamos integrando gente que, digamos, nos vamos juntando por la tonada. Claro, ahí está. Y sí, totalmente, las instituciones si no tienen el oxígeno de integrar gente, digamos, no, me parece que no, el personalismo es bastante inconducente. Así que sí, seguramente con ellas ha charlado, tratamos de que ellas sean quienes hacen las gestiones para el seguro, con el municipio, hablando con los distintos funcionarios que tienen a cargo la autorización o no del espacio y el control también. Así que en la asociación trabajamos distintas aristas, ¿no? Entonces vamos un poco conformando distintos grupos de trabajo. Bueno, Fernando, bueno, felicitaciones otra vez en tu persona, a todos, hasta a los que arman, a los que juntan los fierritos, a los que los colocan y los que los sacan, y que convierten domingo a domingo nuestra plaza en un paseo más amplio y, bueno, lleno de vida y de iniciativas. Así que felicitaciones y adelante. Muchas gracias a vos. Muchas, muchas gracias y gracias siempre por llamar, preocuparse y darle difusión al esfuerzo que se hace. La verdad que siempre muy agradecido con vos y tu equipo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Que tengamos bien. Fernando Diorio forma parte de la Dirección de Producción de la Municipalidad Local y, bueno, es el organizador, el creador de lo que es la Fundación Fortalecer, junto con estos emprendedores que, recordamos, se están preparando, se están capacitando los martes 18 y 30 a 22.30, en cuatro horas, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana se pueden inscribir en estas capacitaciones. Quienes no lo hayan hecho todavía, tienen tiempo de hacerlo en el Vicerrectorado de UADER, cito en calle Belgrano y 25 de mayo de nuestra ciudad.